MENTALIDAD EMPRESARIA Poder estar hablando de este tan importante tema, mentalidad empresarial, ya que todos y cada uno de ustedes, a través de haber tomado la decisión de emprender este proyecto de negocio, han tomado la decisión de entrar al mundo empresarial, específicamente en el caso de nosotros, el mundo empresarial, en la industria de las redes de mercadeo. Todos hemos decidido entrar a esta industria, hemos abrazado a esta industria, porque entendimos que era una opción real para nosotros poder, a través del concepto de negocio de redes de mercadeo, poder construir un negocio permanente que le pueda dar las finanzas y le pueda dar la abundancia y la prosperidad a nuestra familia, a nuestros seres queridos, y poder resolver dentro de lo que es nuestra empresa el área económica para el resto de nuestras vidas. Una de las cosas que he vivido a través de 19 años en este proyecto es como he visto personas transformarse a través de los años en grandes empresarios, empresarios que el día de hoy tienen redes de distribución masiva alrededor del mundo, constituyendo una gran empresa que está constituida por cientos de miles de personas. Y parte de lo que hemos venido haciendo es, a través de los 19 años que hemos constituido Social Economic Networker, es eso, es una escuela empresarial en la industria de las redes de mercadeo, para que cualquier persona, no importa el nivel social o económico, no importa su nivel educativo, tenga la misma opción, tenga la misma alternativa en igualdad de condiciones, porque la persona que decide entra a un sistema de capacitación y educación que lo transforma y lo convierte en un empresario de redes de mercadeo. Pero hoy el tema pues es muy interesante, porque cuando yo comencé en este proyecto de negocio, yo era un médico veterinario, yo pensaba, yo hablaba, yo sentía, yo me expresaba como un médico veterinario, pero no como un empresario, porque no tenía ningún conocimiento empresarial, ni tampoco tenía conocimiento en la industria de las redes de mercadeo. Y entonces cuando comienzo en este tipo de proyecto, comienzo como en que empezamos todo, empecé en cero, pero a través de los meses, a través de los años, el conocimiento adquirido, la práctica, se fueron desarrollando las habilidades, las capacidades, hasta que llegó un momento que todo eso se convirtió en verdadero conocimiento, que es lo que hemos desarrollado a través de todo nuestro equipo de Social Economic Networker, en base a las experiencias de nuestros grandes líderes que el día de hoy han logrado grandes resultados, se ha creado una metodología, un sistema educativo. La primera pregunta que te puedo hacer el día de hoy, ¿un empresario nace o se hace? Sabemos que un empresario no nace, porque el ser empresario no es algo genético. El ser empresario es una serie de experiencias, de conocimiento adquirido, de práctica, que nos van dando todo el discernimiento que se requiere para uno poder desarrollar una empresa o manejar una empresa dentro del área que uno se desempeñe específicamente. ¿Y qué es un empresario? Porque si vamos a hablar hoy de mentalidad empresarial, hay que definir la palabra, ¿qué es un empresario? Un empresario es una persona que dirige, controla y supervisa una empresa para que ésta pueda prosperar y pueda avanzar dentro del área en que se encuentra ese empresario desarrollando. Entonces, la otra pregunta, si vamos a... Ya si tenemos definido lo que es un empresario, la otra es, ¿qué es una empresa? Una empresa es un grupo de personas con una serie de herramientas con el objetivo de producir ganancias o utilidades. Entonces, es muy importante entender que nosotros, a través de lo que hacemos, es importante entender cuál es nuestra empresa. Porque es muy fácil en estos tipos de negocios confundir cuál es nuestra empresa, porque no tenemos algo físico, no tenemos algo tangible. Me explico, tú no tienes un edificio, tú no tienes empleado, tú no tienes inmobiliario, no tienes las cosas físicas que representan los negocios tradicionales y es muy fácil para alguien, cuando está comenzando, caer mentalmente o pensar que no tiene una empresa. Y realmente, genuinamente, tú que me estás escuchando el día de hoy, tienes una empresa. ¿Y cuál es tu empresa? La red de distribución que has formado es tu empresa. Entonces, por eso es determinante entender que si queremos ser exitosos en la vida, el conocimiento es importante. El conocimiento es importante siempre y cuando ese conocimiento esté organizado y lo hayamos practicado, porque sabemos que un conocimiento que no se pone en práctica, un conocimiento que no se pone en acciones continuas, no desarrolla las habilidades, no desarrolla las capacidades para que esa persona se convierta en un verdadero empresario con dominio genuino de lo que está haciendo. Entonces, ¿qué es una mentalidad empresarial? ¿Qué significa específicamente una mentalidad empresarial? Una mentalidad empresarial es un conjunto de actitudes que nos permiten pensar, que nos permiten sentir, que nos permiten expresarnos, que nos permiten vestir, que nos permiten actuar como un empresario. Eso es lo que realmente es una mentalidad empresarial, lo cual se va formando a través de una experiencia de conocimientos, a través de unas formaciones educativas que van formando ese tipo de mentalidad. Me explico, cuando yo comencé en este negocio, yo era médico veterinario, entonces no tenía ese conocimiento empresarial ni siquiera en el mundo de redes, pero ¿cómo pude adquirir ese conocimiento? A través de un sistema educativo que a través de los años el sistema me educó, me capacitó, me enseñó a poder tener todo lo que se requiere para ser el día de hoy un empresario de redes de mercadeo. O sea que si la mentalidad empresarial es un conjunto de actitudes, es importante entender qué es una actitud, porque podemos no entender claramente lo que es la mentalidad empresarial si no entendemos claramente lo que es una actitud. Y una actitud no es otra cosa que un acondicionamiento mental. Oye bien, la actitud acondiciona, es un acondicionamiento mental. Lo cual significa que cualquier persona que me esté escuchando el día de hoy, si acondiciona su mente a través de la información, a través del conocimiento, esa persona se puede convertir en un verdadero empresario, aunque no lo sea. No importa si el día de hoy es un ama de casa, no importa si el día de hoy es un calpintero, no importa si el día de hoy es un ingeniero, doctor o científico, no importa lo que sea, si esa persona está dispuesto a condicionar su mente con nueva información, con nuevo conocimiento, y ese nuevo conocimiento llevarlo a la práctica para que se convierta en verdaderas capacidades y habilidades hasta que esa persona convierta ese nuevo conocimiento en una serie de hábitos. Cuando el conocimiento se convierte en un hábito, ya es algo que tú no tienes que pensar, lo haces instintivamente, lo haces automáticamente porque no tienes que pensar si eres un empresario. Ya eres un empresario. ¿Por qué? Porque has puesto la información. Déjame explicártelo de esta forma. Esto es muy similar a una computadora. Aquellos que tienen computadora saben muy bien que la computadora tiene un disco duro y en ese disco duro es que guarda la información la computadora. Pero si tú no le metes la información y tú le pides la información a la computadora, la computadora no te va a dar la información porque tú no entraste la información al disco duro. O sea, no entraste un programa al disco duro que te dé la información que tú estás requiriendo. De igual forma es nuestra mente. Funciona similar. Si nosotros no le metemos la información a nuestra mente cuando la necesitemos, cuando estemos desarrollando este tipo de negocio porque necesitamos dar un seguimiento, porque necesitamos hacer una planificación empresarial, porque necesitamos poder cubrir objeciones, porque necesitamos tal vez hacer un cierre, porque necesitamos tal vez transferir la visión a la persona e inspirarlo para que se motive a hacer este tipo de negocio. Entonces, esa información tiene que ser instalada en tu cerebro, instalada en tu mente, para cuando tú la necesites, en el momento que la necesites, tú la puedes pedir a tu cerebro y tu cerebro la expresa en palabras, la expresa en acciones, lo cual te convierte en acciones que son empresariales porque tú has puesto la información empresarial que se requiere específicamente para desarrollar una industria de redes de mercadeo. Así funciona esto, muy similar. Oye bien, porque a veces perdemos de perspectiva porque como estos negocios son muy sencillos, muchas personas entran al negocio, se afilian, llenan un contrato, adquieren unos productos, saben que hay una compañía que es la plataforma que nos respalda For Life y pueden aprender algunos conceptos, pero eso no significa que esa persona tenga el conocimiento, tenga la experiencia, tenga la trayectoria para tener éxito en el mundo empresarial de redes de mercadeo. Si tú quieres ser una persona exitosa, si tú quieres tener resultados, tú tienes que estar dispuesto a meter información, a sacar de tu tiempo. Oye bien, ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Determinante. No es que es importante solamente, el sistema es determinante. ¿Por qué nuestro sistema es determinante? Porque es un sistema centrado específicamente en formar empresarios en la industria de las redes de mercadeo y un sistema que se ha construido por 19 años. O sea, no son dos días, no son tres días, no es una semana, son 19 años de práctica, de repetición, de reinvención, de margen de prueba y error hasta lograr un sistema que se actualiza y se perfecciona para el crecimiento que estamos experimentando el día de hoy en Social Economic Networker. Ya hemos demostrado que a través de 19 años hemos crecido y actualmente nuestra empresa y en conjunto con nuestro equipo en los últimos cinco meses hemos crecido simultáneamente rompiendo récord de venta y yo sé que sin duda alguna, líder que me escucha, todavía no ha cerrado marzo, pero estamos a tiempo para convertir este mes de marzo en el más grande de la historia de Social Economic Networker y en el más grande de la historia de nuestra empresa. Nosotros somos el motor del impulso de 4Live, nosotros somos el motor del impulso empresarial en la industria de la red del mercadeo, nosotros somos la expansión de una visión, nosotros somos SEM, somos una organización de profesionales en la industria de la red de mercadeo que su propósito es transformar, es cambiar vidas y desarrollando personas con una verdadera mentalidad empresarial, no solamente entender estos tipos de negocios desde afuera. Hay muchas personas que a través de los años lo he observado, personas que llevan 20 años, 30 años, 40 años en la industria, muchos años, pero como nos dice nuestro amigo Giovanni Perotti, esto no se trata de cuántos años uno lleve, esto se trata de cuánta experiencia uno adquiera para seguir creciendo porque hay personas que repiten el mismo grado todos los años, ¿por qué? Porque están con la misma información y la misma información pero no meten información nueva para ellos crecer como líder, es lo que John Maxwell menciona que es la ley del tope, ley del tope, un líder a veces se pregunta ¿por qué no tengo más éxito? ¿por qué no avanzo más? Simplemente porque no has puesto más, simplemente porque no has sido más de lo que puede ser, simplemente porque no estás haciendo más de lo que puedes hacer y cuando tú le metes más información aquí y esa información la sacas para aplicarla en el terreno de juego en otras partes, quiero que sepas que estamos en un tiempo excepcional para que tú puedas seguir creciendo en este proyecto pero no te olvides que es fundamental que puedas ir a través del tiempo desarrollando esa mentalidad empresarial, la mentalidad empresarial no es una herencia, la mentalidad empresarial es una disciplina adquirida por el empresario, adquirida por ti que te conviertes en empresario porque lees libros, libros que te capaciten en el área de liderazgo empresarial, libros que te capaciten en el área del crecimiento, libros que te capaciten en el autodescubrimiento, o sea, que tú te puedas conocer a ti mismo, libros que te capaciten en cómo trabajar en equipo, libros que te capaciten en cómo trabajar con otras personas, libros que te vayan formando, eso es un empresario, el empresario que tiene el deseo de seguir creciendo, es aquel empresario que busca forma, no se conforma con cualquier cosa, la persona que va a ser exitoso en este negocio es aquella persona que todo el tiempo está buscando la forma de cómo hacerlo mejor, de cómo aprender algo nuevo para tener algo adicional, para darle a su organización, para darle a su gente, para que su gente pueda alcanzar el éxito y los resultados también. ¿Cómo se crea una mentalidad empresarial? ¿Cómo nosotros creamos esa mentalidad empresarial si estamos dentro de un ambiente, de un sistema? Hay tres palabras que lo resumen y tres palabras que son muy sencillas para poderlo comprender cómo una persona de donde está se puede convertir en un empresario? Esas tres palabras son ser, hacer y tener. Tres palabras que nos van guiando en el proceso hasta transformarnos en lo que queremos ser. Te explico, me explico. Cuando yo comencé, ¿qué yo era? Yo era un médico veterinario porque tenía el conocimiento, tenía la experiencia, tenía 12 años de práctica, tenía los 8 años de universidad que me dio el conocimiento para ser un médico veterinario, pero no era un empresario. Cuando yo veo esta oportunidad, aunque no entendí los detalles porque de perro, caballos y vacas el concepto de negocio era una cosa completamente diferente, pero yo dije, yo tengo que aprender porque yo no era veterinario cuando entré a la universidad, yo era simplemente un estudiante que entré a un sistema educativo que tenía la universidad para aprender una información que me iba a convertir en médico veterinario. Entonces yo fui con la buena intención de convertirme en médico veterinario, pero para eso tuve que leer libros, tuve que pasar los exámenes, tuve que pasar por una serie de experiencias y procesos y prácticas para finalmente ser médico veterinario. De igual forma, una persona que entra a este negocio puede entrar y como entré yo, yo aspiraba a ser un networker, yo aspiraba a ser un profesional en redes de mercadeo, pero hace 19 años atrás no lo era. Entonces, ¿cómo el día de hoy me pude convertir en eso? Porque entré en la otra parte que no lo era, pero empecé a hacer. ¿Y qué empecé a hacer? Empecé a hacer las técnicas y empecé a aprender las técnicas de cómo ser un empresario de redes de mercadeo, empecé a practicar el conocimiento adquirido que iba adquiriendo de liderazgo, de todo lo que es el concepto de negocio de network marketing y a través de esa práctica, a través de esa repetición, mis habilidades, mis capacidades se fueron desarrollando a tal grado que uno, dos, tres años después me convertí en lo que yo quería ser, un empresario, un networker, un profesional en la industria de la red de mercadeo. Lo mismo te va a ocurrir a ti si estás dispuesto a pagar el precio. Claro, para todo en la vida hay que pagar un precio, para ser exitoso y alcanzar la abundancia y la prosperidad hay que pagar un precio. ¿Y cuál es el precio a pagar? Uno de los precios a pagar es adquirir el conocimiento y estar dispuesto a sacar de tu tiempo para invertirlo en la lectura, en escuchar el audio de la semana, en asistir a los seminarios, en asistir a los rallies, en asistir a las convenciones, en asistir a donde tengas que asistir para tú tener la información aquí a nivel mental y que esa información te sirva a ti de base y de fundamento para cuando estés en la calle, estés en el campo, esa información te pueda convertir en un verdadero profesional en redes de mercadeo porque ya tienes todo lo que se requiere, la información, la práctica y las habilidades y las capacidades desarrolladas, en otras palabras, has creado dominio. La maestría y el dominio sobre algo requiere experiencia, requiere práctica, requiere conocimiento, todo eso es lo que te va a ir formando, líder, pero muchas veces lamentablemente nosotros mismos nos subestimamos, nosotros mismos a veces saboteamos el camino que conduce al éxito y la felicidad y ¿por qué lo saboteamos? Porque muchas veces miramos en el espejo y lo que vemos es la persona actual, mira bien, cuando te mires en el espejo, el que está comenzando va a ver en ese espejo la persona actual, pero esa no es la persona que va a hacer este negocio, esa no es la persona que va a tener el éxito, es la persona que va a renacer dentro de ti, es la persona que va a crecer dentro de ti como un gigante, como consecuencia de nueva información, nuevo conocimiento, nuevas actitudes que te hacen pensar, actuar, sentir y expresarte como todo un empresario de éxito y eso va a ocurrir en tu vida si tú a pagar el precio del éxito y el precio del éxito se paga con la disciplina, la disciplina de tomar de lo más valioso de tu vida, tu tiempo, tu tiempo para aprender, tu tiempo para crecer, tu tiempo para leer, tu tiempo para las cosas que se requieren para ser un empresario en la industria de la red de mercadeo, o sea que si tú te quieres convertir y quieres ser un empresario, un verdadero networker, tienes que hacer las cosas que hacen los networkers para que final de cuentas tengan un buen trabajo. un programa que lo ha ido instalando aquí a nivel mental y ese programa tal vez tiene deficiencias porque no le has metido la información que necesitas para ser exitoso en el ambiente empresarial y por eso es fundamental que siempre que entramos a un negocio o entramos a algo nuevo como esto va a haber una resistencia, claro que va a haber una resistencia y quien pone la resistencia, el hombre viejo, la mujer vieja con la mentalidad vieja que no le permite avanzar hacia el éxito y la felicidad, ¿por qué? porque hay unos asuntos de autoestima, hay unos asuntos de autoimagen, hay unos asuntos de deficiencia en conocimiento o educativa que nos limitan, pero eso no significa que te vas a quedar así el resto de tu vida, si tú tienes el deseo tú puedes modificar eso instalando un programa nuevo, instalando un programa que cambie tus actitudes, que cambie tu forma de pensar porque así como el hombre piensa así mismo el hombre y la mujer es, todo está a nivel mental, los pensamientos crean tu realidad personal y es lo que crea la película de tu vida, te pregunto, ¿cómo quieres que sea la película de tu vida? si tú fueras a escribir la película de tu vida porque tú eres el escritor de la película, tú eres el director de la película, tú eres el protagonista de la película, ¿cómo quieres que sea esa película? porque en estos momentos que me está escuchando, si la película de tu vida no ha sido como tú quieres que sea, tú tienes el derecho como habitante de este planeta tierra y tienes la dignidad de cambiarla cuando te dé la gana, puedes cambiar la película porque tú escribes el guión y lo puedes modificar, tú eres el director y puedes cambiar la película como te dé la gana y tú eres el actor principal de la película, si esa película la quieres convocir al éxito y la felicidad, entonces tienes que ser responsable con tu vida, tienes que ser responsable con las cosas que haces y tienes que ser responsable si quieres ser un empresario exitoso con tu empresa y cuál es tu empresa la red de distribución las personas que han creído en ti la gente que se ha relacionado contigo porque tú le has dicho que a través de esta oportunidad hay una opción hay una esperanza hay algo nuevo que se puede lograr y que se puede alcanzar a través de el sistema de Social Economic Networker y a través de todo el equipo de apoyo de Social Economic Networker a nivel mundial y cómo logramos instalar ese programa nuevo y que sea y que reemplace a ese programa viejo a ese hombre viejo a esa mujer vieja que se quede atrás y nos transformemos en personas con actitudes correctas y positivas y nos transformemos en empresarios o empresarias de éxito cómo lo logramos con la repetición dicen que la madre de la enseñanza es la repetición la repetición continua constante es la que nos permite alcanzar el éxito y la felicidad porque eso nos da que las habilidades y las capacidades se desarrollen al máximo grado posible oye bien dicen los expertos eso no lo digo yo lo dicen los expertos los estudiosos que el éxito empresarial o en cualquier cosa que tú prendas en tu vida es 20% talento habilidad y conocimiento hoy estamos hablando de conocimiento y mentalidad empresarial pero eso no es suficiente ese es el 20% por eso dijimos que en la definición de mentalidad empresarial es un conjunto de actitudes conjunto de actitudes que significa actitudes que tiene que ver con cuando tú tienes una actitud empresarial eso te permite pensar como empresario actual como empresario hablar como empresario o sea que el 80% según los expertos del éxito empresarial depende de la actitud y la actitud como no es hereditaria la buena noticia que tenemos líder social economic networker es que la que podemos cambiar cuando nos dé la gana si nosotros estamos comprometidos a cambiar nuestras actitudes para esto el día de hoy te quiero llevar a tres niveles de capacitación que son necesarias para que tú puedas tener éxito en este tipo de negocio hay tres niveles tres niveles de capacitación que tienes que estar dispuesto a tenerlos como disciplina para que tu mentalidad empresarial y tú como empresario te puedas desarrollar el primer nivel de capacitación es lo que yo le llamo autocapacitación o la capacitación a ti mismo o sea tienes que tú tener la disciplina de autocapacitarte que nadie te esté empujando o sea que tú tengas iniciativa propia de poder 30 40 minutos diario ya sea en la mañana o en la noche abrir un libro que sea de liderazgo o un libro de desarrollo personal es más quiero que sepas que en esta semana voy a publicar una lista de libros recomendados por el equipo libros básicos y libros avanzados para que tú puedas ir leyendo libros y los puedas implementar como práctica en tu equipo porque si tu equipo tiene un libro y lo están estudiando un libro que le ayude a entender la naturaleza del liderazgo entonces tu equipo crece yo he aprendido con los grandes líderes y los grandes escritores en la industria del éxito y la industria de las redes de mercadeo que si los líderes de tu equipo crecen el equipo crece y como logramos que los líderes de tu equipo crezcan cuando crecen a nivel mental porque se están capacitando se están educando y están practicando el conocimiento entonces por eso la autocapacitación es determinante y para ahí el sistema es fuente de información sabemos que tenemos como base del sistema nuestra guía del éxito nuestra guía es el manual de instrucciones para nuestro sistema educativo socio que me escucha esto es fundamental esto es determinante que tú conectes a la gente a la fuente de conocimiento a la fuente de información para que esa ama de casa para que ese calpintero para que ese veterinario para que ese doctor o ingeniero se pueda convertir en un empresario de redes porque está poniendo la información específicamente en el mundo y en la industria de las redes de mercadeo pero por otro lado otra información que te suplimos continuamente es la información de los audios de la semana los audios de la semana están diseñados para poner información de diferentes áreas crecimiento personal liderazgo partes técnicas en el negocio de redes y todo esto te sirve a ti de información y fundamento para capacitar entrenar y enseñar y modelar a tu equipo quiero también darte una buena noticia líder porque muchas veces hay personas que están en lugares remotos y no tienen reuniones centrales cerca y hemos puesto en la página de Amazon a disposición una tú puedes comprar la guía la puedes pedir a Amazon claro está en blanco y negro pero es una opción para aquellas personas que están en lugares donde no tienen la guía accesible y ya próximamente esta semana estará disponible en inglés para aquellos que no entienden el español puedan también utilizar la guía en inglés como un recurso y un apalancamiento para desarrollarse en el mundo empresarial en la industria de las redes de mercadeo o sea que ese nivel de capacitación es una responsabilidad tuya nadie te puede obligar nadie te puede obligar a abrir el libro nadie te puede obligar a leer el libro nadie te puede obligar a escuchar el audio nadie te puede obligar a ir a la reunión central nadie te puede obligar a ir a una convención o una actividad eso es una responsabilidad tuya como responsable con tu empresa porque sabes que si como empresario creces tu empresa crece el segundo nivel de capacitación es la capacitación a nivel de los líderes que tú has identificado en el mundo de redes de mercadeo yo me capacito yo voy aprendiendo pero la capacitación que yo aprendo y el conocimiento que adquiero tengo que ponerlo en práctica y nos dice nuestro sistema educativo en la logística organizacional nos dice que tú inscribe de 15 a 20 personas lo antes posible y de esas 15 a 20 vas a seleccionar inicialmente 3 a 4 de ellas y esas 3 a 4 de ellas tú te vas a ir con ellos a modelarle y ahí es que interviene el segundo nivel de capacitación la capacitación que le damos a las personas que están entrando con nosotros en negocio es a nivel de modelaje escúchame bien uno de los principios de oro uno de los grandes secretos en la industria y el éxito de network marketing es que muchas veces las personas cometen un gran error tratan de enseñar y enseñar y enseñar dando talleres y cursos a la gente pero no hacen lo más importante que dicen los expertos que es lo más importante el 80% de estos negocios no es enseñanza es modelaje de lo aprendido es ir al campo a presentar el negocio a dar un seguimiento a hacer una planificación empresarial para que la persona que tú identificaste con el cual estás trabajando él te observe y si él te observa él te ve como tú lo haces y como tú lo haces es más fácil ahora él aprender la teoría cuando él la lee la teoría en la guía él puede comprender un poco más y mucho mejor esto ¿por qué lo puede comprender? ah, porque tú se lo estás modelando no es lo mismo que tú le des teoría y no se lo modeles porque si no se lo modelas entonces la teoría no tiene ningún sentido por eso líder la capacitación a nivel de las personas que estás afiliando vete con ellos a la calle vete con ellos al campo y modélale con ellos a través de tu ejemplo enseñándole con tu ejemplo y el tercer nivel de capacitación que utilizamos en Social Economic Networker es la capacitación a nivel organizacional estas son capacitaciones que las hacemos en actividades más grandes como son las universidades del éxito como son nuestra reunión central como es las convenciones como es el SEM Builder que es una capacitación colectiva a través de este medio que se hace todos los sábados a las 5 de la tarde o sea que líder Social Economic Networker no hay excusa tienes todo lo que se requiere para tener éxito en este negocio tienes la compañía tienes el plan de incentivo tienes los productos la compañía está en la mejor etapa histórica tienes el equipo tienes el sistema tienes la educación la capacitación o sea tienes todas las herramientas que requiere una persona para convertir un verdadero negocio en todo un éxito eso lo tiene a tu disposición pero a ti te toca hacer otra parte es poner el compromiso y el compromiso significa que establezcas prioridades donde está tu tiempo donde está tu corazón donde está tu enfoque donde está tu mente están tus prioridades y si tú le pones a esto prioridad vas a disfrutar de los resultados te digo una cosa he visto muchos de los socios que tengo como a través de los años ellos se han ganado el éxito ellos han ganado vivir una vida de abundancia y prosperidad no porque nadie se lo regaló ellos tomaron la decisión ellos pusieron el compromiso ellos pusieron el trabajo se fueron a la calle hicieron que las cosas ocurran esto no es una fantasía esto no es un juego de que te vas a pegar en la loto esto es que tú mismo haces que las cosas ocurran para alcanzar el éxito que tú quieres alcanzar la prosperidad que tú quieres y poder alcanzar todos y cada uno de tus sueños así que para mí quiero que sepas que en este momento histórico de nuestro equipo es cada vez yo estoy más apasionado con esto cada vez estoy más entusiasmado y me gustaría que más personas estuvieran apasionadas y entusiasmadas porque cuando tú descubres una oportunidad y en la cual tú puedes transformar tu vida y más importante aún te puedes convertir en el puente para transformar la vida de otras personas eso tiene un gran valor uno le puede poner un precio a un auto uno le puede poner precio a una casa uno le puede poner precio a un traje pero uno no le puede poner precio a una idea que transforma y cambia vidas y eso es lo que nos hace diferente Social Economic Networker sobre cualquier equipo sobre cualquier organización sobre cualquier multinivel sobre cualquier compañía de redes somos diferentes y por qué somos diferentes porque nuestro propósito es diferente nuestro propósito no está centrado meramente en las cosas materiales nuestro propósito está centrado en lo más importante que habita sobre la faz de la tierra que son las personas tú, yo, nosotros eso es lo más importante que nosotros tenemos ese es el mayor recurso que nosotros tenemos como empresarios esa es la satisfacción de formar una gran familia a nivel mundial que nos amamos que nos protegemos que nos cuidamos así que vamos a darle con todo vamos a hacer que las cosas ocurran porque nos quedan cinco meses cinco meses para nuestra gran convención en Orlando, Florida yo espero que te puedas llevar el contrato porque el socio que me escucha vamos a afiliar a toda la gente de los parques de Disney vamos a afiliar a Mickey a Minnie a Pluto no se va a quedar nadie sin afiliarse porque cuando la pasión la inspiración está y el equipo de Social Economic Networker está las cosas ocurren estoy ya deseoso estoy preparando es más mi maleta ya con mi bandera y mis panderos y todo lo que necesite porque cuando entremos por esa puerta de Loren Convention Center va a retumbar y lo que se va a ver a través de todo ese Convention Center y se va a escuchar una sola palabra al unísono con un solo corazón que se llama CEN somos Social Economic Networker somos la expansión de una visión somos la expansión de la nueva generación en esta etapa para lograr el crecimiento económico de muchas familias que puedan vivir una vida de abundancia y prosperidad somos la creación de una nueva visión para el futuro de nuestras futuras generaciones líder el tiempo ha llegado de crecimiento nosotros somos parte de un gran movimiento socioeconómico que en este momento ha transformado la vida de cientos de miles de personas pero si tú crees que hemos hecho mucho apenas este es el comienzo líder que Dios me los bendiga mucho porque si Dios está con nosotros ¿quién contra nosotros? nosotros vamos para adelante vamos a seguir creciendo el cielo es el límite porque la transformación de la vida de la familia vale la pena cada minuto cada hora cada día cada mes cada año que le invierta porque trascenderemos a las próximas generaciones Dios me los bendiga y muy buenas tardes mantente conectado suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que pueda recibir notificaciones de nosotros continuamente y ¡Gracias!